Un nuevo operativo de la PDI desarrollado en Casablanca dejó 5 detenidos por robo de especies evaluadas en 813 millones a empresas de logística. Según fuentes de la investigación, 8 sujetos habrían ingresado al lugar a rostro cubierto, amenazando con armas de fuego a los dos guardias del recinto, a quienes se maniataron y secuestraron para concretar la sustracción de un camión. 4 tactocamiones, 3 remolques, una grúa horquilla y bobinas de acero laminadas, entre otras especies, todo evaluado en 813 millones de pesos. El trabajo de análisis criminal e inteligencia policial desplegado por la PDI, el que concluyó en empadronamientos, análisis de información y revisión de cámaras de seguridad, permitió a los oficiales llegar hasta una aparcadera ubicado en Curacabí, lugar donde encontraron parte de los sustraídos y en que además pudieron observar un inusual movimiento de camiones entrando y saliendo del recinto. Tras esta situación, los detectives de esta brigada especializada montaron un dispositivo terrestre que los llevó hasta un galpón ubicado en la comuna de Independencia en la región metropolitana. En el lugar fue hallada el resto de la carga y fueron detenidos los 5 sujetos por el delito fragante de receptación. Por otra parte, los guardias fueron ubicados en la ruta 68, encontrándose actualmente con lesiones leves. Fue el prefecto Alberto Vázquez Moya, jefe de la Prefectura Policial de Valparaíso, quien habló más sobre este procedimiento policial. Producto del delito flagrante de receptación, estos sujetos son detenidos. Dentro de ellos habían tres personas venezolanas, una de ellas una mujer, ya todos en situación irregular migratoria, ya, y dos conductores, uno de camión y otro de una horquilla. Producto de esto, al ingresar los detectives a esta bodega, se percatan que se encuentran las otras bobinas de acero que se encuentran en el lugar y se recupera la totalidad de las especies sustraídas, además de ocho bobinas que se encontraban producto de un delito anterior que había ocurrido y otras especies producto de otros delitos. Por instrucción del Ministerio Público, los aprendidos se quedaron a disposición de juzgado de garantía de Casablanca para ser formalizados, instancia en que conocerán las medidas cautelares en su contra.